de esta exitosa carrera artística, ganando varios premios internacionales, incluyendo. Bueno, me voy con dos, entonces, el uno, muchas gracias por este reconocimiento, a Dios las gracias, señores, ese es el que da toda la sabiduría que brotan de nuestros labios a la hora de nosotros poder hacer un trabajo comunicacional. Gracias a mi familia, que es mi columna principal, después de Dios, a la leyenda, que Dios lo tenga en gloria, don Willy Rodríguez, que en paz descanse también, que me preparó y me dijo, tú puedes, confiamos en ti, Z101, el grupo Telemicro y de verdad muchos medios por lo que he pasado y que pueden forjar lo que es este reconocimiento en la tarde de hoy. Muchas gracias. Felicidades a nuestra querida Janetín Ciprián por este reconocimiento y esta superdominación a directora de emisora del año, don Víctor. Continuamos.